No sé, no sé qué nivel tiene. Yo quiero hacer vídeo con los trajes que me quedan. Me queda presentación otoñada. Abuela feroz. Añade al agua. Michi. Y esqueleto aureo. O sea, cinco directos al mes. Y Hawkeye. Buenas, tranquiño. Qué raro que me hace hacer esto a estas horas. Para que se veras tú y verdad. No me he mirado la cámara, puedo meter al pelo. Yo tengo accidente con el cepillo. Y no me he mirado. Se veras tú. Bueno, si veo que queda raro, me la quito. Se escucha perfecto. Ya me entero. Se escucha limpio sonido. Tú vas a existir perfectamente. Está todo, todo perfecto. A ver, se me ven raro los pelos. Pues sí, se me ven raro. Pero bueno, a ver, si se me come. Muy buenas, pequeños tatamontes que están mirando al zonte. Vamos a jugar a Fall Guys con vegetación otoñal. Y tenemos aquí a la derecha, Cristiano Cortiños. Y a la izquierda, Manu da. Y ascenso de whisky no le veo. Está conectado, pero no sé si se va a venir. Como dice más tarde hoy. No sé. Todo el mundo en el chat flipando que no anunciaron nada. Claro, yo escribiendo. Yo un Yagami, Yagami. Ponme un Yagami. Y no meten el Yagami. Ni, bueno, han dicho algo del Kiwami, ¿no? Pero ya está. No me voy a tirar para quitarte el hueco. Me voy a matar, ¿eh? ¿Me esforzáis? No. De hecho, tío. Me cayó solo, coño. Me ha preparado. Buah, pues la da la victoria. Se la ha regalado en bandeja de plata. ¿Por qué se movió en taller? Se cayó Manu solo. No me movió. Me caí. Se me rebaló el muñeco. El Godzilla Frozen. Pues el Godzilla Frozen fue el chorizo. Ya la toca CR7. A ver, Cristiano Ronaldo. Invítadme. A ver si no se queda congelada la pantalla y me agarra en la mano de patio al bicho. Lo quieres con gorra, ¿no? Esto se lo dedico a todo el chat. Esta derrota va para ustedes. Ha sido la culpa de la fruta, que ha dado mala suerte. Ha dado mala suerte la fruta. Es que habéis invocado a la Isabel Ayuso con lo de la fruta y habéis perdido. El hermano se ha resbalado, material de atontos, ha caído. Ya que ahora toca al boli boli. Ya que ahora toca a la bicotoria. Este ha sido de calentamiento. Calentamiento. Ya estoy. Vamos a ganar esta bicotoria, a ver qué dice Cristiano Ronaldo. Ganamos. Yo sé que sí. Milagro. Dale, Manu, estás así cuajado, ¿eh? Vaya. Vaya. Había hablado, pero antes de ser y se ha quitado, coño. Sí, claro, nos ha quitado. Pues sí, coño. Nos ha quitado. Y de momento al PC y te veo con la cara de Cristiano. Me ha canjado Le Whisky. Han ido a 80 esquillas, Marta. He subido antes a los 80. Yo al menos 5 directos tengo que hacer, aunque tenga el 70 para las skins. Sí, al 70 ya puedes dejar de jugar. No, porque tengo que hacer 5 vídeos de 5 skins. Esta es la 1 de 5. Me quedan 4 más. Aunque llegue al 70, tengo que hacer esos vídeos de bicotoria. Y en el Fortnite estoy al 52 porque es que no sube experiencia en el creativo. O sea, no sé qué han hecho. La han capado. No, no, la han capado, ¿eh? La han capado. Dice, la han capado. Y me dice, no, 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 la han capado. What? Pues entonces habrá que hacer el bus de experiencia. Tampoco está. La han capado. Aunque te duermas donde el Lego, te vayas donde la música, la han capado también. No te dan nada. Que den más experiencia en las misiones. Me bajé yo en PC. El Fortnite. Joder, ¿qué estoy haciendo? Para quedarme dormida en el Lego y justamente lo capan. Y yo, vale. Todo el mundo no puede jugar todos los días y subir tanta experiencia. Ya. Porque yo he visto a gente al ciento y pico ya. No lo entiendo. Pues no tienen vida. No, no, no. No tienen vida, no. No, mierda. Yo he roto el bus. Con mi mando jodido. Los bus de experiencia sí van. O sea, lo que no vale ya es lo del Lego y quedarte quieto. Lo del Lego. Lo del Lego lo he roto. Porque me he hecho un mundo que no se muera con el hambre. Y mi mando, como anda solo, me he puesto en un cuarto cuadrado y va andando solo. ¿Qué tiene? Un mando con Dream, ¿no? Claro. ¿Unos cuantos tiene? ¿Unos cuantos? Por una cinta de... Claro, te puedes cualquier cosa y ya está. Una cinta de... Algo que se mueva. Con un spray lo puedes arreglar, Manu. Y no te tienes que gastar 70 pavos en un mando, ¿eh? Pero sepas... Este ya está el marrón de otro lado. Pero que con un spray lo puedes arreglar. Ni carga bien, ni... Yo tengo pistolas de aire para limpiar el PC y los mandos. Sí, va muy bien. El otro día lo probé y lo que hago... Lo dejo ya andando solo. No, no, pero te he hecho la misma para afuera. Me deja el ordenador que le he limpiado limpísimo. Pero si queréis limpiar algo, spray residuo cero. No, el spray es una mierda que se te puede joder. O el de chagüilla. Es mejor de aire. Pero hay que dejarlo en arroz toda la noche. No, lleva el cosi. Lleva el cosi y te lo jode. No, eso es mejor con aire. No te echa ningún líquido. Te lo limpia todo, te echa todo para afuera. Y ya está. No te arriesgas ni se te rompa nada por dentro. Es muy delicado el PC por dentro. Es como se dice. Todo se arregla dejándolo con el... Sí, cuando se te moja el móvil, por ejemplo, si lo echas en arroz, lo absorbe y... Hay que hacerlo. Coge el PC y lo meto en la cola. Y se te limpia. Lo del arroz depende, ¿eh? Eso depende, creo yo. Pues si es coña, coño. Siempre está que va a coña. Arroz, sos... No, no. No es una coña, ¿eh? Lo de si se te rompe... Si te te moja el móvil o te vas en arroz... Ya, pero... Se te ha caído en el móvil. Tiene un poco de agua, sí, pero se te ha metido, se te ha caído al río... Yo he tenido familiares que se le ha caído en el agua y se lo han quitado. Se lo han arreglado con eso. O sea que no es tontería. Es que también depende del móvil. Hay datos. No, no. No. Eso para la boca. Miren, qué agua en la boca. Y... Ya la retroceso. Lo tengo. Lo he morido. No me queda ningún raso. Yo tengo este, Seth Riddoth. Y va muy bien. Te lo voy a enseñar. Yo tengo este, lo vas a ver invertido, pero se llama... Te lo voy a leer. Se llama Air Duster Compressor. Esto. Yo lo que uso es parecido a lo que ha dicho Seth Ciro. Pero se llama... Esto es lo mejor. Está el residuo cero, con cero por ciento de alcohol. Y esto no te tira ninguna mierda. Te lo deja todo limpito, limpito. El gira, gira. Me limpie la Play. El ordenador me lo dejó limpito, limpito. Eso sí, luego te toca limpiar. Porque como sale todo para afuera, sale toda la mierda para afuera, tienes que luego limpiar, claro. Pero el ordenador te lo deja limpísimo. Y tiene un montón de accesorios. Opa que no solo el tubito, no, no, no. Tiene hasta para limpiar todo tipo de cosas. Que viene como siete, ocho. Cosas para poner. O sea... Yo me caigo solo, señor. Está muy bien. Pelo chulo. También te vale para el mando, te vale para el teclado, para el ordenador, para las consolas. Va a salir el Kratos, ¿sabes? De ella, mi moneta. Lo he visto y anunció. Rápido, ¿eh? Yo no. Mira, me gusta. Yo ya lo tengo. Que no se tiene tan algún estilo nuevo. O algo chulo. No, es el mismo. Es el mismo. Es que leí algo que querían poner la skin de joven y dije yo, coño, entonces no me tengo que comprar la skin. Me lo voy a autorregalar. De Atreus también leí algo, de que iban a meter la de Atreus, pero eso ya no lo sé. Lo que pasa es que pone el hacha en la cabeza del otro. La cabeza esa que... No me acuerdo el nombre del favo ahora. La cabeza esa que llevas colgando. Sí, el... El barba. Y una buzla, yo qué sé. Y me estoy oliendo que va a estar separado de la skin. No, eso es la mochila. Eso es la mochila. Ya, pero te digo que va a estar separado porque lo pone al lado, pone el aquí, las cosas al lado, una buzla, la mochila, el hacha y no sé qué más. Y eso seguro va a venir. Porque esto es un hijo de... La skin de Krato irá con la cabeza. Cualquier skin va con la mochila. El pico y lo demás irá a parte. Todas no. Es que últimamente ponen las cosas separadas. No ponen el lote entero, no me ponen la tienda. No me ponen la tienda. No me ponen la tienda con la tienda. No me ponen la tienda con la tienda. Lo que están haciendo con la tienda no me termina ni lo que pasa. Es solo, es solo, los dos. Te ponen la skin incompleta. Es para que te gasten más dinero, los cabrones. Tírense. Mírate, Sergio. Bueno, lo voy a hacer para el negocio. Te meten aquí a 1500, 1800. Y después lo otro a otros mil y pico. Ya, pero un lote te cuesta 2000 pavos y comprar la skin suelta. Y los picos y todo eso te sale por 2500 casi 3000. Te sale más económico el lote. Pero... Joder, está saliendo pataditas jodidas. Claro, se te da bien. Claro, se te da bien porque confío. Oh, final de rechazo insaterrestre. Yo me estoy cayendo en todas. 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 Al turrón. Claro, hijo de puta. Iba, hijo de puta. Vale, uno menos. Buenísima. Vamos, Leonardo. Nos ha caído. Hostia, qué cabrón. Otra menos. Ahora sí. Nos queda dos. ¡Leguela! ¿Tienes a uno detrás tuya, Porquinho? A no ser una para tu izquierda. Se quiere quitar el espacio. Tiene uno de blanco. Sí. No, hijo de puta. Me quería quitar. ¿Es por el de queso? Queso, queso. ¿Otra fuera? ¿Uno va? ¿Queda uno? Vamos a por él. Venga, papi. No, está muertísimo, chaval. Ah. ¿Qué es lo que pasa? Está en medio. Está muertísimo. ¡Oh, iba! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Que he volado y me he matado. Y voló y me he matado. Le he puesto nerviosa con mis saltos. Lo he hecho esta manca, ¿qué hace? ¡Chili! ¡Chili! Venga, Andrés. La suerte de ser de siete. El filtro ganador. Claro. Marta, con mis saltos. Para mí no está peinado. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que los mancos, Sergio, de Whisky, Cristiano, Jorginho, Madura y Marta han ganado y su ubicatoria han ganado Pim 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 Pim, Toma, la casita, los chiquillos. ¿Tienes ganado? Sí. No, no mola, mola más este filtro. El otro que hay no mola. ¡Corona! ¿Pero cuándo se ve Cristiano con gorra? ¿No la has visto nunca con gorra? No. Joder, pues... O sea, muchas veces es gorra, ¿eh? También lo tengo sin gorra, mira. Pero no abre la boca, ¿lo ves? El otro está más... Está más curioso. Joder, guapo y rico. Bueno. Bueno, con la del Madrid ya no la vamos a ver nunca. Saben cuándo ya se retire. Bueno, me la he puesto yo. Ya la he visto. ¿Se va a retirar el año que viene o el siguiente se va a retirar? Yo ya no veo el fútbol, Jorge. No sé ni en qué equipo está ahora. Con eso te digo todo. En uno de esos de Qatar. No sé ni los jugadores que hay en el Madrid. Está en Qatar, ¿no? Llevando 700 kilos a la vida. 300 kilos a la vida. Le pagaban 200 millones al año. 200 millones. Y el Messi está en América, creo, ¿no? El Messi está en América. En el equipo de... En el Miami. En el de Beckham, ¿no? En el equipo ese de Beckham, creo que es el que me compro Beckham. Es como veis con la celupe y morado que me come la ropa. Al tener fondo morado. En el Miami. Se van a ir para ganar millones y millones. Más arreglados que nada. Claro, boludo. Si le pagaban 200 millones, no te guías tú también. No. Pero si es que el partido está arreglado. Arreglado. Arreglado para que gane. El Miami no sé qué diablos contra no sé qué va a ganar Miami. Y más en su casa. Penal para Messi. Vamos recio ya. Se cago el partido. Y más jugando en casa. Y que van todos los actores y todo. Os lo digo porque yo no los veo. Hay que ir a la América. Hay un equipo en América, pero... ¿Eso sigue ya o ya lo chapo? El que estamos hablando es el Miami. Que va con el... Con ropa rosa. Miami. El Miami. El Miami es el del roja. Ahí está en el Messi. Sí, ahí está. Ahí está Messi. El Miami no sé qué día. Sí, que el Messi está en Los Ángeles. En el Inter de Miami. Miami. ¿Cómo están los Ángeles? Los Ángeles. No, no. Yo digo un equipo que hizo el Beckham en Los Ángeles. Miami. Sí, que sí. El Inter de Miami. Si te lo estamos diciendo. Está en Los Ángeles, ¿no? Es como que puso pasta para quitar a jugadores buenos. Él jugó en el Miami. Y ahora... En el Málaga. Perdón, en el Valladolid. Que tiene medio equipo suyo. Lo compró, ¿eh? No, se me come la roja. Pero Ronaldo el Gordo. ¡Maya! Ronaldo el Gordo. Sí, sí. Pobrecito. Sí, jugó en Los Ángeles, Marta. Claro, tal. Sí, sí. Pero el equipo de Miami. El equipo de Miami. Es que vi un reportaje hace años del Netflix, del Beckham. Y por eso lo sé. No porque lo vea. Sí. Eso es un show puro. Eso parecen los Oscars. Cada partido que juegan en casa hay un montón de fósforos. Que van a ver el partido. Y no entienden ni de fútbol. Pero ahí está. Allí es que béisbol y NBA. Bueno, y el fútbol americano ese. Y ya está. El fútbol un poco. O sea, se ha integrado un poco. Pero no es como la NBA. Pero no es como la NBA y esas cosas. Ahí es que el Deportes de Reyes es el balonceto. Yo diría que el americano. El béisbol. Yo diría que el béisbol. Oye, el balonceto. Y luego el balonceto. El juego americano, el béisbol. Americano. Béisbol. NBA. Y hoy es el béisbol. Y de ahí. Es el hockey. Y de ahí. El hockey. Y el hockey. Y el hockey. Les dejan pegarse. Y el hockey. Ya sigue. Y de hielo eso. En el hockey. Les dejan pegarse de hostias. Cuando. Cuando se pegan. Les dejan ahí pegarse. Tienes que tirar los guantes. Y dejar. Vengo y los dos. No puede entrar nadie. que les dejan pegarse eso que yo solo quiero tener tiempo como cuando era yo no jugaba desde este jueves el domingo ayer jugué ya después de no jugar desde el jueves tenía un mono bastante grande voy a buscar un sugar daddy de esos que me mantenga jajaja para jugar con tu clauto mi hermana se ha ido hoy a sevilla a por un perrito para estar a un perrito era mono no si no ha sido de madrugada hoy hay un macaco con gaza pero este era de la boca uno cambia la boca que era solo cara parecía los de el planeta de los sim creo que es este es ese es el macaco y se mueve la boca y todo ha visto que mona estoy sepidoto que mona va esta chica siempre no me gusta un plátano no me lo han puesto un plátano gracias no me gusta que le duela el potasio es un mono que le gusta solo las patatas y la pasta me encantan los caracoles a los macarrones me cago en el podio no me gusta una patatera agarrate su normal nadie viene a ayudarme ahí hay un payaso que quiere subir y se me cae mucho tío me cago en en el bodyblo no llevo se me ha agarrado tenis que empujar tenis que empujar 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 esta donde estoy yo tenis que empujar esta hay mucha gente aqui oh voy a hacer pole hago pole para vosotros jugadores llego 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 la han metido para el lado vale entro aplauceño el con poco jorge el con poco jorge una patatera esta lo que odio es que cuando hay que empujar las plataformas lo odio porque se crea un bodybuilder ahí por fin le ponos garfios enganchándose como el spiderman esta es mejor cuando hay aire por fin le tiraron de spiderman tiene que sacar dlc no? cuando hay aire mejor no marta de ese juego tiene que sacar dlc no? de cual? de la spiderman 2 no? yo creo que si supongo que sacaran dlc si no voy a decir de que porque si lo digo es un spoiler para la gente que no juega pero si yo se de que va a ir mas o menos que no juega a juego si y luego va a estar la trilogia la tercera parte que es en la parte final ya van a ser tres yo creo que no sacaran otro juego de mike de mike morales como sacaron así suelto yo creo que no porque lo que hicieron con mike era para que conocías al personaje ya esta dentro del spiderman 2 y esta bien ya estructurado y y se sabe bien ya su story y todo la tercera parte ya va a ser la trama final esta muy guapo yo mas o menos me vuelo lo que va a salir a mi es que el venon me flipa tio ya a mi y el doblaje y el doblaje en español o que que rico el doblaje es el mismo que el de la peli por lo menos la voz de venon es el mismo no lo se de las pelis estoy muy con las voces creo que es el mismo eh hablo del doblaje castellano eh del venon si dos moras un poco cuidado con este de aqui que no para de agarrar que cojones molaria un doblaje solo de venon a los miles morales pero con venon anda pues mira seria guay si el que estan haciendo el el logel no cuatro manzanas cuatro peras cuatro manzanas cuatro peras dos cocos y una mora veo cuatro peras tres cocos vale cuatro peras tres cocos cuatro peras dos cocos cuatro peras dos cocos relajarse que tencion cuando voy a donar sangre que cojones ha pasado ahi que cojones ha pasado ahi le pinchan el venon hay pues de venon tienen que tienen que haber cuatro peras cuatro peras dos lichis tres moraos cuatro peras tres moraos y dos verdes tres moraos y dos lechugas cuatro peras tres moraos y dos lechugas cuatro peras tres lechugas o limas cuatro peras cuatro peras tres moraos cuatro peras a la pera a la pera a la pera 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 chico habra ahi siempre cuando hay cosas de pensar tio si ya estabamos en la cine eh ahi mira hay filtro de venon de... pues donde era spiderman hay de venon spiderman y 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 el horario el horario no lo cambian ahí como pasa aquí en españa se cambiaba pero el presidente no se cambia aquí supuestamente decían que lo iban a quitar pero visto lo visto un plátano corre corre tres cocos aquí yo me acuerdo que hace años dijeron que lo iban a quitar pero al final no lo quitan para ti russona a vale tres more no no cuatro cuatro y tres molas y dos cocos y 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 Cuatro moras, tres rojos, dos peras. El verde, el verde este. ¿Quieres sentir un pedo combinado conmigo? Qué coordinación. Nos hemos sincronizado. Es que ha sido exactamente al mismo tiempo. Ha estado guay. Venga, voleibol, voleibol, por favor. Mira, lo invocaste. Venga, Sergio y Manu, bola de rival. Jorgeño y yo, nuestro cancha, nuestra pelota. Me acuerdo. Me llevo el Manu que va mal. Fue un poco, no, 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 no. Hola, Jocino, te has capturado el saque. Me quedo aquí contigo. Ahí está. Ahí está. No, no, no. Es que me ha hecho un rebote con la pared, el cabrón. Cuidado que las pelotas rebotan, daos cuenta que rebotan. Dígase que rebotan. Es que no se que ha pasado ahí, se ha puesto invisible. Es que la tomemos con patata, se puede todavía, se puede, se puede, no perdáis fe, se puede todavía. Estas son dos bolas, venga esta, una más, saco, 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 saco fuerte, empate, empate. Vamos a entrar bonita, sí. que intensa ha sido esta, eh. Ha estado. Ojo como ha estado esta partida. Escúchame, es que el momento ese que nos han remontado, han chocado las dos pelotas a la vez, ¿te das cuenta? Y una ha desaparecido cuando la estaba golpeando y la ha contado como punto para ellos. Pero bueno, ha hecho ganar dos pelotas y por eso nos han remontado casi. Pero bueno, ha sido partidaza. Sergio Lewis, Cristiano Forziño, Manuda y Marta han ganado y su victoria han ganado y su victoria han ganado. No, pero oye, ha sido una partidaza, ha sido emocionante. Marta, ha estado igualado, ha estado igualado. Sí, está buena. Tengo ganado en los últimos segundos con una película y todo tu mano. Le hemos remontado porque íbamos a empate y luego le hemos metido dos metros. No está muy buena. Tres bicotores y una corona. Nos quedan dos partidas más. Two parties. 2.900 aluviones que tiene y un millón y pico de kudos. Madre mía, señor. ¿Yo? Pero si los kudos no te valen para nada. Sí, sí, sí. Ya. Las aluviones, a no ser que se haga una skin que te guste mucho. Alguien la va a ganar pelas, eh. Que ha pasado, que ha pasado. Pues vas a tener 3.000, ¿no? Porque si estás al 63 te quedan 100 aluviones. 3.000 aluviones vas a tener. 3.000 aluviones. Yo es que hasta que no salga algo de mi agrado no me compro nada. Si sale alguna skin de Final Fantasy como en el pase si te lo pillas, que sí. Hombre. Ay, sí. Yo si ponen algo de Marvel, seguramente caiga. Yo no. Porque de Marvel creo que tienes para ahí no hay nada. Final Fantasy sí, sí. Del Leggo también iba de cabeza. La Jinchakaya primero. Del Metal Gear no amé María Gracia. Del Yagami también María Gracia también. A lo mejor la skin del Far, cuando metan la siguiente temporada en el Fortnite, te valen las que tienes en el juego o al revés. Puede ser, ¿no? Pues no te hago ni para nada. Soñar es grande. Sí. Ojalá, oye, lo mismo se puede. Sí. Hoy quieren que pensemos. Naranja uva. Qué risa maquiavélica, ¿eh? ¿Qué ha salido? ¿Naranja uva? ¡Ahí va! ¡No! Espera a ti. ¿Qué ha pasado? Pues me ha pasado como igual que esa mata que te ha reído. Pues algo así, mira. Me va a dar el palito en el culito. ¿Qué te ha pasado a ti? Me he hecho daño. ¿Te has hecho daño? Me ha estado un poquito. Uva, aquí, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Vas parece? Uva, chaval. Se ha caído poca peña ahí. ¿Dios? Dos más. Hijo puta al paro Me caigo Has aguantado como un campeón Aplauso Que ha estado hasta el último segundo El pirata Ha sido inevitable Esa parte de que está contaminada Hostia, otra vez esta ¿Qué pasa hoy? Hoy quieren que pensemos Y que nos eliminemos Que hemos ganado en esa terrestre En el básquet Y en el volei Y hemos perdido en el hielo fino Ahora toca fútbol Me he perdido porque yo me he rebalado Del otro lado Pero que ha estado bien Joder, de 4 Yo no sé por qué la he perdido Porque yo creía que había ganado De 4 hemos ganado 3 Está muy bien No me gustan los puños ¿Qué ha pasado tío? Me he caído ahí Entre medio de los puños Ay, 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 ay Yo creo que me he dado con alguien Se está cayendo mucha piña Elón de los puños Esa acción es letal Tía, sí que se está cayendo Peña, ¿no? Sí Es que me he pegado en uno Cuando iba saltando en los puños Y me he tirado para abajo ¿Qué ha vuelto yo, no? Con el... ¿Cómo se llama? Te está cayendo mucha gente Veremos No, ni que wey Paséis uno Ya, si aquí digo que pase uno Da igual lo que hagan los demás Pues han caído un montón Se están cayendo y siguen cayendo Pero no paséis No paséis No paséis Si, si no entra nadie Nos esperamos Por si no entra nadie Yo tengo a gente delante mía Así que yo creo que sí Si van a entrar Tengo a alguien delante De rival Estás yendo ya por la cueva Ahí va, me he caído Que sopenca Por mirar Detrás tengo ya uno, eh No Me he caído yo también Me he caído yo también Bueno, llego, llego, llego Solo hay dos escuadrones Van a traves y se va a pagar la partida Final después de esta, ¿no? Creo Dos escuadrones A ver, espérate ¿Cuántos? Uy, los negros han ido a chorizo Ha entrado uno de los otros Entonces tres escuadrones Si no hubiese sido final El último control sería de otro El último control Y no llega a entrar el final directamente Hostia Hostia, se habrá De puntillas De frutillas Hostia, terrible Las frutas Y pagar las frutas Y pagar las frutas Y no, 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 no Venga, señores Que se pasa Sí ¡Tompe, empezamos mal! ¡Eh, qué hace! ¡Pum! 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 ¡Y me caigo! ¡Pibole! ¡Pum! Pum, pum, pim, pum, pam, pam, pum, pam, pam. Pum, pim, pam, 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 pam. No! Pum, 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 pam, pam, pam. Más a la croquete. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No, 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 izquierda o derecha? Que tienen ellos, que tienen ellos Por aquí No, final, final Por poco, por poquito Aquí es que entran 3 o 4 Los que entran y ya está ¿Quién se ha eliminado? Eh, sí, contra 3 ¿Para el que tal? El dinosaurio, el de la cacerola Y el gimnasta Por favor, que toque una Súper bola Me sirve A mí no me gusta eso A mí esta tampoco Porque nos podemos tirar a nosotros mismos Por eso mismo Yo maté a Emanuel dos veces Emanuel ¿Será cabrón? Vamos, a por ello Pero no me la quites Pero si no te la quites Estaba agarrando igual que tú Uy, casi me llevo a dos Y no me llevo a ninguno Mira, me ha matado de mismo Un compañero Que Dios mío Lo he visto en mí Oye, oye, oye Que vendetta Vendetta Nooo Se tenía de frente Y se ha tirado Carpeta, gallina, Sergio por manco Nooo Nooo No, se lo han metido A Jorge Venga, Manu Tira del carro Manu Venga, Manu Te va a agarrar Mándalo al chorizo El cabrón No, está tuya ¿Qué? Está atropezado Nooo 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 Se ha caído ¿Cómo? Se ha caído el lio Yo pensaba que habíamos perdido Que no, no, no Y mira que le ha hecho el lio al Manu Que le han hecho todo el lio Porque la tira la pelota Le ha cogido la pelota suya Y si hay símbolo a Manu con la pelota de enemigos Y se ha caído antes Qué suerte ha tenido el culo Manu Ha tenido el culo Oye, me he pegado la rey Yo me he pegado con el culo Ha tenido el culo Ha tenido Ha pasado que los mancos Sergio, Lewist y Cristiano De las partes De las partes De las partes Y su bicotoria han ganado Pim, pam, pum Toma la casita Que está buenísima Solo por el final, eh Está mola, vamos Pero el boli La final de boli Es que me ha gustado muchísimo Dame Pero esta está guapa Al final del boli Me ha gustado más Porque ha sido muy rey Toma ha tirado Esta como ha acabado Ha sido bestia No, no Pura basura Pura basura De la certificada Y tenía que tocar esta La última Es verdad Esto es un delgabú Sí, sí De la basura Del último directo Que hicimos de Fall Guys Fue esta Y la perdimos Así es que Como se te paga el culo Ya no Vale, ¿Quién tiene la cola? Yo No, yo no Yo llevo cola Yo tengo cola Yo tengo cola de Kyuri A protegerla ¿Quién la tiene? La mata Agarra, agarra, agarra Cuidado Cuidado Hay que agarrarla Cuidado, cuidado, cuidado Aparte de salto A dos metros Tío Es que hay que hacer el truco Estoy intentando hacer el truco ¿Os has ido a cuenta, no? Venga, ya Otra vez Van a hacer el truco 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 Tiro Hijo de puta, tío ¿Qué? Hijo de la gran puta ¿Cómo? Porque ahora se muere Y se queda con la cola Ahí, ahí, ahí Ahí Está ahí, está ahí Ahí a este lado Va de sobrado, tipo Va de sobrado Va de sobrado Toma, sobrado Ir pa' allá, ir pa' allá, ir pa' allá Agarrar, agarrar, agarrar No, pero a mí no Agarrar al esqueleto Tío ¿Qué coño la tiene? Mierda ¿Quién es pavo ese? El de gracia Este de siempre Corre, corre Corre, corre No Me está agarrando Yo creo que no me ha agarrado Ahí, de todo Sí Hombre, había Estábamos la horda ahí Llenísima Qué cabrones, eh O sea Se han Torea ido Desde la skin de Desde la skin de La muerte Eso iba un poco De sobra ahí Con el cabrón Nos han Hace el truco Y se tira Hace el truco Y se tira El cabrón Bueno, pues nada Nos vamos Con música triste ¿Por qué ha hecho el truco? Si no Yo creo que se ha dejado tirar Al final, eh No sé si la ha hecho aposta Para vacilar O qué O sea, claro Han ganado Se puede reportar Pero que sí De tal Con una suerte Porque, oye Está a punto de ganarla, eh Está apuntidísimo Pues nada Mañana, entonces Vosotros sí vais a estar, ¿no? Sí Pues muchísimas gracias Por jugar conmigo Jorquillo, Manudá Sergio Le Whisky Vos vais a acompañar No sé si hacer raíz Porque somos muy pocos Somos muy pocos, ¿no? Atrás No voy a hacer raíz Porque somos muy poquitos Agradezco A los que estáis por aquí A Gelatron El Manu Tony Montana Pony Chan Jimeko Sergio A Dark Dark Freeze El Gran Sequito Reina Y Dope Un pesazo Y lindo día Bueno, espérate Hasta mañana Bueno, sí Mañana más a las 4, ¿no? Muy bien Hasta mañana, chicos ¡Suscríbete al canal!